Yo te lo dije, no me iba a enamorar Que el otro día nos íbamos a olvidar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Que el otro día nos íbamos a olvidar En Cartagena íbamos a estar No te lo dije, no me iba a enamorar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Oh, baby, no Que el otro día nos íbamos a olvidar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Que el otro día nos íbamos a olvidar Y en Cartagena íbamos a estar Ahora pa' subir el flow, levátenlo, toma la salida sin miedo Bien arriba, arriba, arriba Y vamos con el conteo que dice 5, 4 3, 2, 1 Yo te lo dije, no me iba a enamorar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Que el otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Y fue un placer en este hasta el amanecer Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver Y fue un placer en este hasta el amanecer Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver El negocio, rico Yo te lo di, que no me iba a enamorar De lo que decís, imagínate Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar